Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Que me ofrece una solución Para arreglar mi situación Toro vuelo, me acelero Para estar contigo Y empezar el juego Y encender el vino Te conocí en un bazar Un sábado a mediodía De la gente y los puestos De pronto tú me seguías Toro vuelo, me acelero